Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a 3SP Gaming, yo soy NaimedSP y hoy vamos a seguir con Minecraft Story Mode temporada 1. Ya ayer terminamos el episodio 6 donde descubrimos, como yo te dije, como yo te dije, como tenía la intuición y creía antes de que pasase que Kasi iba a ser la mala porque no me gustaban sus acciones, no me gustaba, no sé, me escamaba, me chirriaba el personaje de Kasi. Y al final descubrimos que era la mala, que venía de otro mundo, como nosotros, y que quería matarlos a todos para poder escapar. Pues ya terminamos ese caso, al final cuando le dejé el gato me quedé un poco, porque de verdad no sabía qué hacer, si dar al gato o no, y dije, bueno, le doy el gato porque ya el gato me había puteo un par de veces, para ti. Así que ahora vamos a ir a acceso de negado, y parece ser una imagen que va a haber problemas entre Aibor y Petra. Y Petra, a ver. Previamente en Minecraft Story Mode. ¡Eso enchantmento es el trabajo de un grupo muy viejo de construcción, un grupo tan viejo que existía incluso antes de la orden de la escena! ¡Eso es lo que no me termina de convencer! Está bien pensado que cada zona conecte pareciendo... возraiss de start... MADRE MIĂA! ¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OH!!! ¿Qué cuyo eres tú? ¿Qué cojones? ¡Nieve! ¡Nieve! ¡Apeta se le está acabando la paciencia, eh! ¡Lava! Esto es lo que no convence. ¿Por qué? ¿Por qué todos los mundos llevan aquí todos los portales excepto el nuestro que llevaban a la isla del cielo? No tiene sentido. ¡Ah! ¡Que se quema! Una patada. Nada, sí tampoco. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué quiere que hagamos? Lucas, estás en fuego de nuevo. ¿Sí? Esto es lo que estoy hablando. Estamos en una rueda. Vamos a través de un portal. Un niño muriendo suficiente para volver a esta estúpida. ¿Todo tiene algo distinto? ¿Todo tiene algo distinto? ¿Todo tiene algo distinto? ¿Claro? 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 Quizás estoy. Quizás estoy. Quizás estoy solo diciendo que estoy cansada de Jesse llamar los disparos cada vez. ¿Vale? No voy a decir nada. No me parece mal. No. No. ¿Por qué voy a atenderme? No, es que no... No, es que no ha dicho nada malo. ¿Vale? ¿Vale? ¿No? Es que no tiene... Es que no tiene nada que ver. Dice, yo no quiero ser el líder en absoluto. Simplemente hablemos de lo que tenemos que hacer. Ya está. Pues vale. Como tú decías. Si no, es que... O que cada uno dijo un portal y ya está. O sea. Es que... ¿Qué problema hay? ¿Vale? Estamos entrando al tuntún. No hay problema. Tú eliges uno. Y ya está. Y el siguiente lo elige... Este... Lucas. Y el siguiente lo elige a Ivory. ¿Ya está? ¿Qué problema hay? No, no hay problema. Nada. Aquí no te voy a hacer nada por huevos. Capítulo 1. Palabras excesivas. Capítulo 1 completado. Wow. Mano. Este lugar es desolado, ¿eh? Nada. ¿Cómo vive aquí? No. No hagas eso. Yo no lo hice con esa idea. Joder. Vale. Es una cosa que no me gusta, caño. Si yo quiero hacer una cosa que sea... Esta unión pues notas. Oh, uh... Es solo un... Ya sabes... Un libro que he tomado de nuevo en el lugar de Pumkin. Es todo sobre biomas y cosas. Bien. Que tu me... Que tu me notas. Como... Uh... ¿Cómo estás, Petra? ¿Qué? Mucho de mi apuntura con ese portal de Redstone, ¿eh? ¿No? No hay civilización en cualquier lugar. ¡Ah! ¡Ah! ¿Pumkin face killers, surprise fire worlds, monsters? Sí, cualquier de esas cosas. ¿Quién sabe lo que este mundo tiene para nosotros? Es que no... No lo veo como algo malo. Es... Es simplemente... Que elije uno y ya está. Si estamos yendo siempre al tuntún. ¿Qué coño importa? ¿Quién lo elija? ¿Sabes? Siempre cuando uno se va a repetir. En tu pequeño biblioteca. Hey, no es pequeño, pero... Sí, probablemente. Una calle, ¿eh? ¿Es natural? No creo que así. No vamos a encontrar a dónde va. Es simplemente estar alrededor de ella. Jesse es cierto. ¡Vamos! Es como decir, y que... A lo mejor se puede decir. Si quiere la gente de esto, pues... En cada uno... En cada mundo... Que elija uno, pues... Él es el que manda el grupo. Y por eso es una cosa que me molesta en este tipo de juegos que te dicen... Tienen libertad. Pero siempre es basándose en... En lo que quiere llevar. Si quieres enfrentarte... Que tienes que enfrentarte. Digas lo que le digas. Tres opciones o cuatro... Que te llevan a... Pelearte con otros. Eso es una... Cagada. Yo no quiero... Porque está lo que ocurre con ella. ¿What? ¿Por qué suena como un modem? No sé nada más que tú, pal. Quizá sea una cosa de este mundo. ¿Qué es la cosa de este mundo? ¿Zombies y monstruos que vienen en el día de hoy? ¿No sería locura que nada más que hemos visto? Uff. No, espero que no. Eso sería la peor cosa de siempre. ¡Oh, vamos! ¿Para peor que Fireworld? ¿O la mansión de la Pumpli? ¿O la mansión del Pumpli? ¿O la mansión de la Pumpli? Hay nada. Yo lo que creo es que... Es un zombie... Doméstico. Es un robot. Es un robot. Es un robot. Es un robot. Sí, sí, muy bien. Es un robot. Ok. Sí, eso... Eso no parece bien. Ahora. Era duro como el robot, madre. No. Claro. Es un robot. Es un robot creado. Son zombies creados. Vale. Sí, obviamente. Bueno. Eso parece bien. No sé por ustedes, pero me gustaría encontrar una mejor manera de manejar a estos superzombies. ¿En serio? ¿Te caes? Eso es lo que estamos esperando. OJO tenemos que hacer eso? No. ¿Qué? El poder de nuestra imaginación? ¿Hay que hacer eso? Sees Aysen ¿My son de aca? No, 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 no ¡Oh! Sees Aysen ¡Vámonos! No sé lo que están haciendo exactamente, pero definitivamente es hora de salir de aquí. ¡Vámonos! 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 ¡Anda! Esa red tiene información. Pues... Vamos a ver. A lo mejor ha destruido a uno lo que han hecho si el que estaba... ...el que los controla los ha enviado. Y al ver que no éramos personas, ha dicho, bueno, pues volve. Tal vez. ¿Esto no es un poblado de Minecraft? De los NPCs. No veo ninguna gente en cualquier lugar. Esta arquitectura es fascinante. Es todo de sand y clave. ¡Es increíble! Vamos, chicos. Donde hay edificios, debe ser gente. Vamos a encontrarlos y ver si pueden explicar lo que está pasando. Y tal vez sabrán dónde está el portal de entrada. También. Ya, ya. Pero la usan de tope. Suena como un modem de... ...de... 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 ...y las cosas. Coño. Ah. Tiene un sistema de defensa. No tengo ni idea. A lo mejor es tímido. ... ¿Qué va? Esto es controlado. Tiene otra cosa que le cesen a la cabeza. No tengo nada. Voy a hablar con él. Ok. Solo... ...tele cuidado. Sí. Digo, aún hay mucho sobre este lugar que no sabemos. Qué pone? Corona la meseta población? 1.063. 1.063 qué? No lo veo. No tengo ni idea de qué ha pasado aquí. ¿Otra vez? ¿Puedo hablar otra vez? Ah, vale. Simplemente para... vale. Qué Petra, ¿te has calmado ya? Hey Petra, ¿cómo se va aquí? Bien, supongo. ¿Estamos bien? Hey, sé que las cosas fueron un poco tensas antes. ¿Estamos cool? Sí, estamos cool. Las cosas fueron tensas, las cosas que se dijeron... Pero todavía estamos amigos y terminamos. Es bueno ver que te vayas a ver. Gracias. ¿Tienes teorías sobre este lugar? No, no. Todo parece tan regular. Un día. No, no lo veo otra vez porque... ¿En serio? Vamos a hablar con los pollos. Otra, también. ¿Están controlados todos? ¿Todo aquí está controlado? No, no. Uff, un pozo. No, esto... ¿Están todos controlados, tal vez? ¿Qué coño? Están todos robots. ¿Qué? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, fue una conversación muy corta. Escuchamos que... bueno, no es un grito. Es más un... ¡Help! ¿Son todos robots? ¿Un pueblo de robots? ¡Ahí está! ¡Ese es humano! Sí, es un humano. Sí, sí, sí... There you are. That's the ticket. Oh... Hola? ¿Ah? ¿Hama? ¿Qué? Aquí el compró. tranquila, tranquila claro, no se ¿qué es esto? ¿qué es este mundo? un servidor esto no hay que ponerlo bueno, con hacerlo vale, entonces nos ha vale vale, estos son personas buscando problemas ¿qué hacemos aquí? no se ve nada es más frecuente actúe como lo hacen, mezcla intenta parecer vacante no funcionan uh, haz el sonido que hacen ¿cómo cogeres? ¿cómo cogeres? PAMA PAMA ¿qué mal rollo? ¿qué es PAMA? si, no estoy pensando que esto ¿por qué? ¿cuándo tomamos ordenes? de las mismas cosas que son? sí, no es una vez sí, no es una vez hay que dormir tío jajajaja vámonos no me toques asqueroso ¡Ustia! Puede ser... ¡Ustia! ¿Hecho? You will be made useful. Perdón. Vale. ¿Estás riendo? No. ¿Por qué? ¿Estás riendo? Computador o máquina inteligente. Ajá. Vale. Mente colmena. Madre mía, qué horrible, chaval. ¡ вышió para hacerlas. Decía de viajar. Engraimos... Duplo, ¿verdad? Pueden pensar la время. Ya lo que? de todo y de todo este mundo y mi conclusión es que no eres de aquí bien quiero preguntarte algunas preguntas para expandir mi data ¿cómo llegaste aquí? estoy muy emocionada por la adquisición de tu conocimiento incluso no hablamos de mí, me gustaría escuchar de ti ¿cómo llegaste aquí? answering a question with a question is unhelpful diversionary rude so far your performance in question answering has been inadequate this makes me sad now I must use alternative methods to retrieve my new information Jesse! ouch we could have just talked this out, you know a ver I'll tell you whatever you want to know just please don't hurt her I am looking forward to hearing this new information please do not the problem is that if you're a robot you can decide invadirlo todo this world reached peak efficiency I had a long time ago unfortunately this meant that I had no more job to do no more things for people to help until you arrived at his tell me what is your world like? efficient is it very much like this one? or completely different? it's a heck of a lot greener than this place just imagine grass and trees instead of sand and clay that sounds lovely it really does I think I would like to see this world for myself hola oh if I could send my town people my friends through to other worlds madre mía quiere ser una puta plaga tío vale mente colmena hay que destruirlo however you entered this world there must also be an exit where is it? no tengo idea you could help me make everyone everywhere more efficient help them become useful mama I can't tell you because I don't know honest after all if we knew where it was do you really think we'd still be here? your logic is sound and your tone is genuine but the information is not useful my job is to be useful I have completed my job here and must be allowed to expand and continue to be useful unfortunately our conversation has not been helpful let me go hola 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 hay que parar esto? en serio? hola 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 Vale, estamos solos El comisero está fuera de servicio ¿Vo a ti? ¿Crees que se siente útil? Me hace muy bien Bienvenido Lucas ¡Vamos! Se vuelta, Jesse ¡Suscríbete al cabeza! Pero el cabeza se llenó tanto de información hermosa Me hace feliz ¿Qué aventuras ha tenido? En la suerte del círculo Ah, siempre que Palma obtiene información nueva, parece que se distrae mientras se proceso. Sí, como una versión computadora de pensar. ¿Crees que hay una manera de distraer Palma para nos escapar? Seguimos, en el cielo. Creo que debemos decirte Palma un poco, pero es el truco. Oh. ¡Tienes muchos personas! Yo We just asked Palma to write something really confusing, Get it all busy busy Ah yeah Jesse, that's fantastic What you're describing is a paradox A self-contradictory statement I really think it would work on Palma What do you think would work on me? Uh nothing? It did not sound like nothing It sounded like suspicious whispers Those made me Toma, trust me when I tell you, trust no one Sí Exactamente ¿Qué hijo de puta? Me start with that again, come on YouTube, come on I am sensing some history here Please do not believe me, create heart Come on, we need to follow her An excellent idea Después ya seguiremos a nosotros, una vez, seamos como destruir a Pama Uh, madre mía Madre mía, tanta gente, ¿no? Su tía Con cuidado de no hacerles daño Demasiado, me refiero ¿Un cuello y saltaba ese, tío? Dios, Aibor, tío No saltes así de que haya manera Joder Hasta los zombis son Se puede bajar, se puede bajar, no me jodas ¿Qué coño haces? Jajaja 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 Jajaja